Sin haber cenado Culpa de merecer De que por mí Puedas llorar Mejor sería partir De que no sé Que hacerte más Yo sé que en sufriré Mi nave cruzará Un mar de soledad Adiós, adiós amor Recuerda que te amé Siempre te he de amar La barra en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor De ayer que se atrociende Y moriré de hastío La barra en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor En esa noche en ti Me moriré de hastío Me moriré De hastío La barra en que me iré Lleva una cruz de amor ¡Dostapad! Lleva una cruz de amor ... ¡Suscríbete al canal!